Esto es Todo Deporte Noticias Todo Deporte Noticias El saludo cordial para todos ustedes, estimados amigos en Todo Deporte Noticias Entonces, como lo indicamos, debidamente instalados en la cuna por excelencia del deporte generaleño El Polideportivo de Pérez Celedón Para ilustrarles lo que sea nuestro alcance respecto a lo que es esta, la final regional Todo lo que abarca la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón Que en principio tenía convocados seis colegios, seis centros educativos de secundaria Sin embargo, de esos seis, únicamente cuatro se han hecho presentes por situaciones varias Varias también son las disciplinas, las pruebas, las competencias en las que se estarán enfrentando Cada uno de los estudiantes y que de manera paulatina le estaremos ilustrando Acá listos para tenerles en la imagen lo que va a ser el salto largo A cargo de los clasificados, cuatro en total, a todos ellos del Centro Educativo BMS Esto en cuanto a lo que es el salto largo, mientras obviamente ya han hecho los trabajos de activación muscular Los docentes de educación física pues listos y vaya que listos también pues se ve listo El sector donde deberán caer cada uno de los estudiantes Pero evidentemente antes han tenido que hacer un trabajo arduo para poner si se quiere A punto este sector pues estaba completamente enmontado Como logran observarlo Bueno, es parte de ese crecimiento, de esa mejora, de esa profesionalización si se quiere Y que pues indiscutiblemente se querría contar con mejores condiciones Así las cosas pues estaremos listos para tenerles el registro respecto a las distintas pruebas que se estén desarrollando Bien, el primer salto largo entonces para el chico en este caso Pues ahí como se estila queda la marca en la arena Van a marcar y van a medir evidentemente desde donde está ubicada el punto límite Hasta donde puede llegar corriendo y desde ahí el salto Un poco más de tres metros lo que ha sido este primer salto Recordar obviamente que cada una de las eliminatorias también son pues en ambos géneros Tanto masculino como femenino Han cumplido a cabalidad los chicos, es decir los dos varones Ahora le corresponderá el turno Es el momento de que las señoritas, las damas entonces Que forman parte, reitero, de este centro educativo BMS Rinden o realicen su salto Para pues ir determinando cual de ellas Así como también en cada una de las disciplinas Será de acuerdo con el mejor registro El clasificado a lo que será ya una eventual final interregional Un nuevo salto por ahí entonces La chica totalmente rudimentario Si se quiere, pelo suelto, libre como el viento Y pues cada quien, cada uno de estos chamacos De estos chicos, hombres o mujeres Compite de acuerdo a cómo se sienta mejor De acuerdo con sus condiciones y cualidades En otro de los sectores En cuanto a lo que es la parte interna de la pista En el polideportivo, puntualmente en la plaza de fútbol Pues se ubica también lo que son los tres chicos Los tres muchachos clasificados a la final regional Respecto a lo que es la impulsión de la bala San Pedro Y también tenemos representación de El otro colegio Perdón CTP Platanares Bueno, son parte de los finalistas Quienes han sido ya clasificados Han ido quemando las distintas etapas Para determinar cuál de ellos tres Será el clasificado A la final interregional Reiterar también Que esta final categoría C Colegial Es la categoría o la división menor En cuanto a la secundaria Con chicos con edades entre 12 Y los 14 años Parte del servicio que con mucho gusto Brindamos para todos y cada uno de ustedes Estimados amigos en Todo Deporte Noticias Han lanzado los dos de San Pedro Ahora viene el de Platanares Bueno, evidentemente como en cualquier otra disciplina Requiere de técnica Requiere también de destreza Al ser un tema de potencia o de fuerza También requiere de un acondicionamiento En cuanto a pesas, por qué no decirlo Para tener una mayor potencia En cuanto a lo que es el lanzamiento De este tipo de dispositivos Si se quiere Que deben impulsar cada uno de los chicos Por ahí completamente listo Para pues realizar el lanzamiento Y como lo veíamos hace un momento Igual, de la misma forma Pues con el salto largo Una vez que realiza el lanzamiento Hacen la medición Desde donde está esta raya Esta línea Que es el punto de partida En cuanto al lanzamiento Y en este caso Siete metros Ha sido el lanzamiento De uno de los representantes Respecto al colegio O liceo De San Pedro Así las cosas Es parte de la dinámica Que se establece En actividades de esta naturaleza Una final regional Mientras que acá en la pista Bueno Ya también de manera simultánea Se lleva a cabo la prueba De los 3.000 metros planos En la sana teoría Deberían ir trotando Pero ya obviamente Asemella El cansancio El desgaste Bueno Por ahí saca Tremenda ventaja La Una de las dos finalistas Representantes Dicho sea Al paso Ambas Del liceo Unesco A lo lejos Alcanzamos Divisar El único Representante En esta prueba Categoría C Colegial 3.000 metros Del liceo Unesco Entonces También Pues Por qué no decirlo Si con un cupo Asegurado En cuanto a lo que será La final interregional A disputarse De manera conjunta Con la dirección regional Terrava Y también La de El sur sur De nuestro país Seguimos con más De la variedad De pruebas Entonces 60 metros En salto Con vallas En género Femenino Tres damas Del bms Liceo Unesco Y el liceo San Pedro Por ahí El pitazo Entonces Y de frente Lo que es La lucha Que se gesta Pareciera Bms Se va a dejar El puesto De privilegio En cuanto a lo que es Esta fase Eliminatoria Ahí pues Obviamente Será penalizada La chica Del liceo San Pedro Así como también Del liceo Unesco Que pues Votaron Una de las vallas De manera Implacable La del bms Se deja Sin ningún Tipo de apelación El primer lugar Lo hacemos Una vez más Dos chicas Entonces Quedarán cuatro Para el último Pues la última Eliminatoria De esta final De esta final Regional Dirección Regional De Educación Pérez Celedón Pruebas De pista Y campo Una vez más 60 metros En cuanto al salto Con vallas Acá Tanto La representación Del CTP Platanares Como del liceo Unesco Muy reñido Muy competido Sin embargo La chica De Platanares Sin pues Ningún tipo De miramiento Entonces Demuestra ser Al menos En esta fase Eliminatoria La mejor Gabriel Ceciliano El juez de salida Y desde otra perspectiva Estimados amigos En todo Deporte Noticias Ha girado Las instrucciones Les ha indicado Cómo debe ser El trayecto O el transcurrir A estas últimas dos Ambas compañeras Del BMS Hasta el momento Ninguna Ha derribado Ni derribará Entonces ya Algún tipo De valla Bueno pues Al fin Una de las Eliminatorias De manera Limpia Si se quiere Sin ningún tipo De valla Por ahí Derribada Parte De lo que es Entonces Esta final Regional De pista Y campo Categoría C Colegial Estudiantes Entre 12 Y 14 Años Dos chicas Más listas Entonces Para tomar La salida Representación Del BMS Así como También Del Liceo San Pedro 60 metros Por delante Así como También Los obstáculos O las vallas Como popularmente Se les denomina Con lo implacable También Del Astro Rey Que comienza A calentar La humedad Bueno por ahí La traición Así se quiere La ansiedad No solo Tropezó No solo Se cayó Sino también Votó Una de las Vallas Situación Que implicará Ser muy O sumamente Penalizada Sin ningún Tipo De objeción Entonces La representante Del Liceo San Pedro Logra finalizar En el puesto De privilegio Sin embargo Con prueba Con prueba Y con una vergüenza Deportiva Muy plausible La del BMS Logra Concluir Esta Prueba Inicia De esta Forma Entonces La prueba De salto Con vallas Género Masculino 80 metros En este En este caso Así como También El complejo O la complejidad Que implica Pues han sido Elevadas Las vallas En cada una De las pruebas Muy cerrado Por ahí La conclusión Bien Tanto Platanares Como El Liceo San Pedro Mucha vergüenza Deportiva En este caso Más bien Es Liceo Unesco Corregir Liceo Unesco Y Platanares Quienes Estuvieron En esta Primera Prueba De nuevo El Liceo Unesco Y también La representación De Platanares Entonces Tienen O se enfrentan En cuanto A lo que Es esta Prueba La segunda De Pues esta Final Regional Mal Por ahí Para el Del Liceo Unesco Ha derribado Una de las Dos Llamas Bien Bueno Obviamente Es ese Control Emocional Que debe Tener A pesar De la Circunstancia Que se Ha presentado Para concluir Lo que Es esta Prueba De manera Inobjetable El Representante Del CTP Platanares Se deja La victoria Si se quiere En cuanto A lo que Es esta Eliminatoria Lo hacemos Una vez Más Prueba De 80 metros En Salto Con vallas Representación Del BMS Así como También Deliceo San Pedro Con buena Ventaja El chico Del BMS Y que Pues Pareciera Le va A rendir Le va A alcanzar Para dejarse El primer Lugar Y así fue Evidentemente Como lo ha tenido Usted En la imagen Que con mucho gusto Con mucho esfuerzo Llevamos a cabo Para todos Ustedes Aquí En Todo Deporte Noticias Con un peso De 3 kilos Bueno La prueba De lanzamiento Del martillo A cargo Del chamaco De Platanares Bueno Obviamente Tienen que Jugar Si se quiere Con lo que Es el peso Con el Gira El giro Que hacen Obviamente Tiende a generar Algún tipo De mareo Por qué no Decirlo Y a esta Final Han clasificado Tanto representación Del liceo San Pedro Como Lo decíamos Hace un momento El representante Del CTP Platanares Debe Pues Quedar dentro De lo que es El El área Demarcada O señalada Para tal efecto Y pues Evidentemente Puedan O tengan la oportunidad De tomar El registro Un nuevo estudiante En este caso Que sea lista Obviamente Balancea Esos 3 kilos Que tiene El peso Esa Pues Lo que es Esa bolincha Gigante Podríamos denominarlo De alguna manera Y Evidentemente En cuanto a lo que es El lanzamiento Que viene Si se quiere Exigir lo mejor De cada uno De ellos En cuanto a lo que es La potencia 21 metros 24 centímetros Fue la longitud Que alcanzó Que alcanzó Ese lanzamiento Y que pues Evidentemente Ya viene a demostrar De que si pueden De que si están En condiciones Si tienen Pues la destreza La aptitud Para pues Potenciar Sus condiciones Vamos Vamos con El CTP Platanares También Que lo Intentará Por ahí Bueno También Excelente Dentro del área Señalada Para tal efecto De inmediato Como se estila Como se acostumbra Pues por ahí Los encargados Docentes De educación física En este caso Jueces Pues se encargan De hacer La medición Para tomar En detalle Respecto A lo que es La longitud O que tan Largo cayó Este Pues el lanzamiento En cuanto a lo que es La representación Del CTP Platanares Desde otra perspectiva Desde la parte trasera Ante la mirada Fija De sus contendores Deportivos Por ahí Uno de sus compañeros Del mismo Liceo San Pedro Otro del CTP De Platanares Infortunadamente No logra Pues ir Dentro del área Proyectada Para tal efecto De manera tal Que queda sin efecto Este Pues Disparo Este lanzamiento Del martillo Lo hacemos de nuevo Pero en este caso Con una mayor longitud Serán 300 metros En total Lo que tengan por delante Estas tres chicas Las primeras De que pues En total Conforman El grupo De quienes Estarán afrontando Estos 300 metros De pruebas Con obstáculos O vallas Una en primer lugar Si Sin embargo Ya ha votado Una de las vallas La situación Que obviamente Le generará Una penalización La otra Pues algo complicado Por ahí Igual Por ahí También En el encuadre La imagen La representante Del BMS Que llegará En solitario En primer lugar Obviamente Los datos Los resultados El tiempo Debe ser tabulado Así como también El tema De la penalización Para determinar Quien o cual De las que han clasificado De las En este caso Nueve en total Estarán avanzando A la siguiente ronda Mientras tanto En este caso En el género masculino Los ocho clasificados También aguardan Y pues es Reitero El trasbambalinas Que se vive En cuanto a una final Regional De esta naturaleza Por ahí Realizan la rifa Para ir determinando Quienes estarán saliendo De primero Así como también De manera subsecuente Quienes estarán Siguiendo En cuanto al Trayecto Hay representación Del ISEO UNESCO Tenemos representación De San Pedro Hay representación Del BMS Y también De lo que es LCTP De Platanar Es parte amigos De este trabajo Que con mucho gusto Desarrollamos Para todos Y cada uno De ustedes De la misma forma Que lo han hecho Las damas Ahora le corresponde El turno A los varones A una altitud De 76 centímetros Es cada una De estas vallas Entonces Serán en total Tres hits Si se quiere Dos con tres chicos Y uno final Con dos más Por acá Lidera El del CTP Platanares Sin ningún tipo De apelación Demuestra hasta el momento Ser el mejor Seguido por uno Del ISEO UNESCO Y concluye O cierra En la tercera casilla De manera momentánea Uno Dele BMS Que ese Una prueba más Que le registramos En todo Deporte de Noticias El chequeo Previo a la salida Entonces serán 80 metros Planos En el género Femenino Allí la salida Y que pues Evidentemente Desde muy pronto Esta chica De Platanares Bueno Ha demostrado Mucha destreza Mucha aptitud Respecto a las distintas Pruebas En las que ha competido Sin variar Se deja el puesto De privilegio En cuanto a lo que es Esta competencia Si se quiere De los 80 metros Reitero Planos En el género Femenino Muy alegre Representar al colegio Más que yo vengo De una familia De atletas Yo soy primo De José Pablo Elizondo Y muy alegre Estar representando El colegio Aquí No es solo una prueba No es solo un deporte O una disciplina Sino que son En la sana teoría Siete Usted en particular Cinco De las que va a estar Compitiendo Vamos Si una es complejo Cinco Se quintuplica Obviamente La disciplina El entrenamiento Y demás ¿No? Si ¿Qué decir Respecto a lo que es La fase de preparación Y como ha ido quemando Las etapas En cada una de esas Deportes ¿No? Si Estoy muy feliz De los resultados Que he sacado Ahora me voy a hacer Falta jabalina Disco Y 80 metros Hablo todo Igual Me hace sentir bien Y saber que puedo llegar A mucho más Y que voy a seguir Poder participando En eventos así En mi carrera de estudio Micaela También es importante Precisamente Porque estamos Acostumbrados Desde que nacemos Si se quiere Se nos inserta El chip De el destacar El ser el mejor El ganar Siempre el ser el primero Pero aún importante Si Tener en consideración De que pues Puede haber alguien Que sea mejor Que yo En una disciplina En un deporte Y demás Que decir Respecto a lo que es Precisamente Mantener esa vergüenza Deportiva Como lo decimos Para aunque no logre Yo el primer lugar Poder finalizar Con dignidad Con honor Una prueba O una competencia O una competencia Darse a uno Que uno puede llegar A más Aunque haya mejores Que uno Siempre va a haber Alguien mejor Que uno Pero uno puede Dar lo mejor De uno Y en este caso Usted actualmente Que nivel Que año Está cursando Y con cual materia Se identifica más Micaela Séptimo grado Y me gusta Ciencias Puede ser Que decirle a la muchacha A las jovencitas También A los varones También Para que pues Precisamente No se dejen Necesariamente Presionar Por este ambiente Tóxico Nocivo Que a veces Se percibe Y pues obviamente Que se decidan Se decanten Por practicar Deporte cualquiera Que sea Que saquen Lo mejor de ellos Van a poder Cumplir todos sus sueños Netas Claro que si Uno siempre Como padre Orgulloso de los hijos Y tratando de apoyarles En cualquier disciplina De cualquier deporte Que quieran ejercer ¿Cómo fue esa noche Previa A venir a competir A esta final Regional En donde se reúne Lo mejor de Pérez Celedón ¿Le sintió Ansiosa Ansioso Con algún grado De nerviosismo Por el contrario Hizo la rutina Completamente normal Cenó Se acostó Durmió Sin ningún inconveniente Ah no Lo único que trató Fue de dormirse temprano Descansar Él estaba muy contento Muy relajado Muy tranquilo Él se preparó bastante Ha practicado bastante Y él estaba Bueno Súper emocionado De venir a representar A BMS Esta es la categoría menor A nivel colegial Verdad Son los más pequeños Por decirlo de alguna manera Este año Lo que es categoría C Tiene un formato nuevo Diferente a lo que se ha venido Trabajando en otros años Esto por La FECOA Que es el que nos rige A nivel de atletismo A nivel del país Ha estado trabajando Con este tipo de formato Que es por grupos Ok Aquí hay siete grupos Diferentes de pruebas Entonces cada estudiante Debe elegir su grupo Para participar Y cumplir Con todas las pruebas Que tienen los grupos Hay de diferente Hay de velocidad Hay de marcha Hay de lo que tiene que ver Con lanzamientos E impulsión Hay un grupo de saltos Entonces el estudiante Escoge el grupo En el que pueda tener Más posibilidades ¿Verdad? O que pueda ser Un poco mejor Y pueda dar mejor rendimiento Y competir en él A través de un puntaje Se saca el ganador De cada grupo Es Vamos a ver No deja de ser Desalentador Si se quiere Robert Que se trabaja Con las uñas Si se quiere Se trabaja Marcha forzada A veces se exige Lo mejor En cuanto a resultados Pero no se dan Las condiciones ¿Qué observaciones? ¿Qué sugerencias? ¿Qué peticiones haría Para que esta situación Pueda mejorar Y al final Todos nos veamos beneficiados? Robert Si lamentablemente Como usted lo dice Estamos trabajando En algún Siento que Que a marcha forzada Como usted lo dice Prácticamente Con las uñas Creo que El cambio No es malo Porque es lo que Se está trabajando En Centroamérica Pero creo que El momento En que se hace Este cambio No es el idóneo Le voy a decir ¿Por qué? A nivel del Ministerio De Educación Pública Este año Hay una directriz Donde no se puede Convocar a un docente Para capacitar No existe permiso Para capacitación Entonces Nos cambian Un formato Nos cambian Una disciplina Donde el docente De Educación Física Que es docente De Educación Física No es entrenador De atletismo Requiere capacitación Para poder Trabajar con los muchachos Enseñarle a los muchachos Que estos se adapten A las diferentes pruebas Pero al no tener El espacio Para poderlos capacitar Hace Que la participación Por ejemplo Hoy usted está viendo Son muy pocos Los atletas que hay Este También siento Que la Federación Costarricense De atletismo Debería De estar Un poco más cerca No En este caso El Ministerio De Educación Como tal Sí Porque es el programa Juegos Estudiantiles Pero cerca De las regiones Viendo a ver La parte logística La parte De por lo menos Facilitarnos Un experto Para que venga Y nos ayude En el evento Y que nos explique También por ejemplo Hay grupos de saltos Y hay salto Con pértiga Con garrocha No tenemos aquí Las condiciones Para hacer un evento De esos Yo creo que Si la Federación Está interesada En que esos eventos Se trabajen En las regiones Entonces debería Acercarse Y decir Bueno Cómo están De material En qué les podemos ayudar Cosa que yo siento Que nos está dando Creo que Como se dice Popularmente Nos mandaron a la guerra Con una pistola de agua Pero igualmente Nosotros como Educadores físicos Creo que La mayoría Que somos educadores físicos Tenemos No somos No somos educadores físicos Solo porque sí Sino que creo que Tenemos la convicción Del por qué lo somos Estamos trabajando Con lo que hay Y tratando de sacar adelante Tratando de darle A estos chicos El espacio necesario Y la oportunidad Al final de la oportunidad Hoy aquí Van a salir clasificados Para el evento interregional Y después van a ir a pelear A Liceo Pacífico Sur Una posible final nacional Y probablemente Después van a haber Algunos clasificados Para las etapas Centroamericanas Que hay en el Ecuador Yo entiendo Que necesitamos Juegos estudiantiles Es proveedor De atletas Y de estudiantes A esas selecciones nacionales Pero creo que Nos están dejando solos No tenemos las condiciones En este momento Lamentablemente La pista Está bastante deteriorada Perdón Deteriorada Los carriles Prácticamente no se ven La zona de saltos Está bastante mal Pero bueno Estamos tratando De hacer lo que se puede Como usted dice Si no hay perros Para montear Vamos a montear Con gatos Robert ¿Cuántos van a clasificar Por cada una De las disciplinas Por cada una De los deportes Que están en competencia El día de hoy? Ok Por cada grupo Clasifican dos atletas Por rama Es decir Clasifican el grupo Uno por ejemplo Clasifican dos hombres Y dos mujeres Y así sucesivamente Por grupos Hay siete grupos Y igualmente En los relevos Esto nos llevará A una final interregional Donde convergerán Ya usted lo adelantaba En el Pacífico Sur Las otras dos direcciones regionales Recordarle a la opinión pública ¿Cuáles son? Correcto Esto nos lleva A la final interregional Que va a ser en el Liceo Pacífico Sur Que es de la dirección regional Grande de Terroa Que son las otras direcciones regional Que nos corresponde eliminarnos Y la dirección regional de Coto Todo lo que es Ciudad Neyli Golfito Canoas Toda esa parte por allá Entonces somos tres direcciones regionales Que nos eliminamos Para sacar un único atleta Por grupo A la final nacional Hubo dos centros educativos A los que se les hizo imposible Asistir el día de hoy Bueno Más de lo mismo Si se quiere Es complejo Trabajar Con una limitación A nivel de recursos Pero Dejar patentado eso De que habían otros estudiantes Que tuvieron la oportunidad De competir Infortunadamente No lograron No pudieron llegar Si lamentablemente Hoy dos instituciones No pudieron hacerse presente Y como usted lo dice Mucho es por la falta De recursos Que hay en los centros educativos Y tal vez a veces siento yo Que un poco de voluntad Necesitamos Necesitamos un poquito De voluntad Para que Pueden traer a esos chicos Hoy el CTP Pejiballe Que siempre se ha caracterizado Por traer buenos atletas En la parte de atletismo No pudo estar acá Porque Simplemente No tenían como traerlos Para acá Entonces Yo siento que Tenemos que ver Que podemos hacer Soy Entiendo perfectamente Y soy O sea Soy consciente Que los recursos económicos Están limitados En las instituciones también Pero yo creo que Hay que buscar otros medios Y agotar otras vías Para poder Darle el chance A esos estudiantes Que vengan Aquí a representar A su institución Y que Por qué no A especializarse Y por qué no Podemos tener un atleta Para el Cantón de Pérez y León Que nos pueda dar Alegrías en el futuro Adicional a esta Robert Igual Mirando de reojo Lo que va a ser La etapa regional De Athletics Kids En la categoría B escolar Acá mismo En la cuna por excelencia Del deporte general En el polideportivo Y también La para nada Especiale final Interregional A nivel de lo que es Natación Acá En la piscina Del polideportivo Es decir Estamos llenos La agenda A nivel de Estas fuerzas vivas Esas vibras De la muchachada atleta Correcto Evin Este Estamos llenos de eventos De hecho esta semana Hemos tenido ya Este Tuvimos eliminatoria Regional La final regional De fútbol 7 Masculino De fútbol femenino También fútbol 7 Que son Que nos van a representar En Buenos Aires Va a estar la escuela Escuela y colegio del valle Representando a nivel masculino Y a nivel femenino En la escuela Terraba Va a estar la escuela Valle de la Cruz San Marcos Del circuito 08 De la zona Peji Valle Representándonos también A nivel interregional Asimismo Viene la etapa regional De Kids Athletic Clasificatorio También para una interregional Que esa la vamos a tener Acá en Pérez de Ledón Y el viernes que viene El viernes 16 Tenemos la etapa interregional Clasificatoria Final nacional De natación Tanto en categoría B escolar Como en categoría C colegial Masculino y femenino ¡Suscríbete al canal!